Hola muchachones, esta vez vinimos a un car show de carritos de troquitas, más bien dicho y por aquí vamos a andar empezando la primavera, no, que primavera, ya la primavera empezó desde hace rato pero, pero aquí todavía hace frío, entonces vinimos aquí a dar una vueltita y vamos a poner un poquito de lo que acontece ahorita en este parque que está bien machín, hay pura troquita perrona, y vámonos, acompáñenme esto es regularmente cuando viene verano, primavera, verano y empiezan los guateques de troquitas perrones, los car show por aquí en el área de la bahía en San Francisco, California, acompáñenme plebes para ver qué encontramos, chau Hola muchachones, hoy estamos aquí en el parque Hunigam del área de la bahía, por acá por aquí se reunieron todas las troquitas perronas y por aquí vamos a andarles enseñando un poquito de lo que los plebes traen plebes, que las troquitas están bien chingonas y vamos a ver un poquito, les voy a estar enseñando diferentes tipos de carros porque no nada más son troquitas, también son carros clásicos, llegan las motos si no, y nosotros andamos bien preparados plebes para mostrarles un poquito de lo que hacen los chamacones por acá, vámonos plebes y acompáñenme, chau nombre plebes, así está el parque, está relleno de troquitas y por acá se mira este panorama bien bonito, que la verdad el día estaba fabuloso, vámonos precios, y se prendió el cerro por acá vámonos a mirar las trocas, vamos a bajar por acá porque aquí está esta troca bien pero miren está muy bonita que cool, dijo el chacho, vamos a enseñarles plebes, voy a seguir por acá porque aquí se reunió toda la chamacada machine, aquí vienen a destresarse un poco plebes lastimosamente plebes, ay no, afortunadamente plebes, yo vengo sola siempre vamos a divertirnos plebes hola, déjenme decirles, van a escuchar un poquito de ruido, déjenme decirles que por ahí vamos a ir a dar vamos a ir a dar a donde tiene la rifa para notarnos, a ver qué procede y si nos podemos ganar el chivito para hacer una rica barbacoa, a uno plebes como sabrán aquí en el área de la bahía, muchos chamacos son amantes de los carros, de las trocas y ellos prefieren ponerlas muy muy bonitas, que la verdad, híjole, es un trabajo muy muy exhausto y muy caro podría decir yo, pero es la pasión de cada quien y es la diversión de cada quien entonces por aquí están los plebes con todas sus diferentes trocas, diferentes características, diferentes motores diferente color, muy muy bonitos la verdad y por aquí andamos dando este pequeño recorrido viendo a los chamacos, a todo lo que dan que la verdad es una reunión muy bonita porque todo mundo pues trae su carro para que lo admiren lo pasean, los plebes pueden tomar fotos, pueden tomar video, así lo pueden usar en sus diferentes páginas y la verdad a mí también me gusta mucho porque pues uno se divierte viendo y la verdad es admirable todo lo que hacen los plebes plebes, no nada más están las troquitas perronas, también pueden encontrar bebidas por aquí, micheladas, aguas frescas entonces todo esto podemos encontrar plebes, no me voy a atropellar acá, la troca perrona, pero bueno al menos me voy a ir atropellando con una troca perrona plebes oigan van a encontrar aguas frescas, van a encontrar muchas cosas, van a encontrar música, mucha troca perrona, bien más simple pero bueno vamos a seguir caminando un poquito para que ustedes vean de lo que pueden encontrar aquí y pueden pues digustar ahora sí para andar aquí metidos en el guateque plebes, vamos a enseñarles un poquito miren que delicia, por aquí van a encontrar aguas frescas, por aquí está el menú también que anuncian y la verdad que todo aquí se pone muy bonito y también se come rico plebes, por aquí también están vendiendo otro tipo de, creo que de micheladas por acá pero por acá también, y acá van a encontrar los tacos plebes, unos cenis, son tacos, quesadillas, quesadillas, tortas, de todo van a encontrar aquí para que estén vendiendo los señores y también van a encontrar también un poco de chif para comer, también acá está la señora, hola, que tiene aguas frescas, también tiene micheladas también tienen micheladas plebes, déjense aquí para que las puedan comprar y aquí pueden encontrar el jarrito, el borracho plebes, aquí el jarrito del borracho, miren, maldices, bonestas y por aquí a nada viejo unas bien chambeadoras, aquí tenían diferentes productos para hacerles o prepararles una muy buena bebida plebes y como se llama su local o como se llama su, o nada más, una más, una más aquí, y aquí frescas andy, tiene su sal en acción, ok bienvenido, aquí está plebes, una más, con la muchacha por aquí, que siempre andan en los car show, los que andan por aquí alrededor y por allá está, delicia sandy frescas andy, por allá las agüitas plebes y luego pues nada más, no nada más van a encontrar comida plebes, también van a encontrar un poco de carros plebes, porque de esto se trata eso y van a encontrar mucha croquita perrón aquí, para que se lleven un recuerdo de cada car show que pasa por aquí, y está bien bonito, clásico plebes vamos a seguir caminando un poquito, por acá también van a encontrar tacos, van a encontrar un sinfín de curiosidades para que ustedes compren por acá, se lleven algo un poquito, de pronto se por ahí, alguien quiere un recuerdo por allá están, vamos a seguir caminando por acá también, son michelas estas son michelas aquí me preparamos cervezas de México aquí está plebes, miren, para que se venga por aquí esto está bien rico, en cada car show, vienen por aquí, las personas que vienen a vender y por allá están vendiendo los sacos como se llama su local talibán aquí está plebes el nombre, y andan por donde sea en los car show en los diferentes car show, preparando bebidas bien más simples, vénganse por acá y acá no pueden faltar, pero las chucherías aquí la chuchería los duritos, todo le puedes poner, miren tiene fruta, tiene chamoy y dulces para que se vengan a deleitar un chamoy y unos machos, creo que sí por acá tienen también unos duros bien ricos y sabrosones plebes, pues ya les di les di un pequeño recorrido y vamos a recorrer la otra parte porque no nada más hay truquitas también vienen carros clásicos y luego aparte plebes hay un montón de comida quesadillas, quesadillas y de todo a unos recientes plebes, me voy a notar ahí donde está la rifa a ver que procede y a ver si tenemos suerte plebes miren aquí los muchachos pueden encontrar camisetas plebes pueden encontrar diferente mercancía para que ustedes le puedan poner a su camioneta y camisetas y toda la cosa tiene alguna página para si aquí está el letrero OBSNORCAL por aquí está tiene página de internet me imagino es la misma OBSNORCAL Facebook Tiktok Instagram ok, ahí están las diferentes redes sociales plebes por si ustedes quieren comprar mercancía y la piden por internet y por ahí les llegan miren esta está bien bonita vamos por aquí acá también tienen las camisetas ay miren esta bonita también tienen cachuchas tienen gorras tienen este por aquí tienen unos vines también tienen troquitas bien perronas todo está bien bonito la verdad aquí se pueden venir a este a comprar mercancía por si quieren traer una camiseta y ahí están las redes sociales plebes sigan los buenos vamos a recorrer un poquito plebes porque ya mero me voy les voy a echar una vueltita para que vean algún carrito clásico plebes para yernos ya porque porque ya me abandonaron pues hasta aquí llegamos con este pequeño videito no quiero ponerles mucho de lo mismo pero por aquí anduvimos este caminando un poquito en este car show en este parque y ahí nos andaremos viendo en otro primeramente dios oigan si les gusta suscríbanse dejen un like y activen su campana de notificaciones por ahí nos andaremos viendo chao